Hace minutos nada más, la titular de Petropar estuvo aquí por Palacio de Gobierno y señaló que el gasoil o el diésel no va a subir en Petropar y que esta tarde ya estaría reuniéndose o pediría una reunión con los empresarios que están obviamente mencionando de esta suba que podría darse. Esto era lo que nos decía la responsable de Petropar con respecto a que no subirán, por lo menos en la institución, el precio del gasoil. Petropar no va a subir el gasoil, nosotros tenemos, compramos a buen precio, tenemos stock, ese stock va a durar un mes, un mes y medio, vamos a estar siguiendo el mercado. Tenemos la esperanza, como dije a otros medios, de que ocurra una baja. Ustedes saben, Paraguay importa el 100% del combustible, no producimos combustible, entonces al no ser productores dependemos del precio internacional del producto terminado, del gasoil terminado y del dólar. Ninguno de los dos factores nos están ayudando, entendemos la posición del sector privado, me pongo en su lugar, a mí me va a tocar también estar en esa situación posiblemente en el que ellos tengan un stock comprado a bajo precio y yo tenga que salir a comprar ya y justo en ese momento subió el precio y vamos a estar a la inversa. Entendemos, yo le voy a citar a una reunión, voy a hablar. Lo que expresaba de esa manera entonces la presidenta de la petrolera estatal con respecto a estas versiones de la posible suba del gasoil específicamente, ella dice que hay un stock para un mes y medio aproximadamente, pero obviamente van a tener que reunirse con los empresarios que ellos sí podrían tener la posibilidad de aumentar, pero dependerá de lo que vayan a tener en estas conversaciones. La reunión, ella cree que ya se va a estar realizando esta tarde, pero no precisó la hora, Roberto, con respecto a ese encuentro que quiere tener con los empresarios de los combustibles.